Hola, buenas. Soy Miriam y os vengo a presentar un trastorno llamado acinetopsia. La acinetopsia, también conocida como kinetopsia o ceguera al movimiento, consiste en un trastorno neuropsicológico que afecta el sentido de la vista. Concretamente, provoca una incapacidad para percibir el movimiento. El paciente no puede ver ni el movimiento de su propio cuerpo ni el de otras personas u objetos. No obstante, este trastorno puede presentar diversos niveles de gravedad. Desde los más leves en los que la persona percibe el movimiento como si fuese una secuencia de imágenes o una película en la que los fotogramas pasan a cámara lenta, hasta el más grave donde existe una incapacidad total para percibir el movimiento. En este desorden, la persona solamente puede percibir otros sujetos, objetos o a ella misma en un lugar concreto y de repente en otro, o como mucho percibe una especie de estela difuminada detrás del objeto en movimiento. A pesar de que el resto de las funciones y habilidades sensoriales permanecen intactas, las personas con acinetopsia también ven perturbadas sus habilidades visomotoras, puesto que al no percibir bien sus propios movimientos, tareas como andar y desplazarse o alcanzar objetos pueden ser realmente complicadas. Como se menciona anteriormente, la acinetopsia puede presentarse en diferentes grados de afección. Estos grados constituyen las diferentes tipologías de este desorden, las cuales varían tanto en la gravedad de los síntomas como en el nivel de ceguera que provoca la persona. Existen dos tipos diferentes de acinetopsia. Este primer tipo de acinetopsia, conocida como fina o discreta, es el que presenta una sintomatología más leve y, por lo tanto, es menos incapacitante para la persona, aunque igualmente las personas que lo padecen experimentan enormes molestias. En la acinetopsia ligera, la persona percibe el movimiento como si visualizara un carrete en el que los fotogramas pasan a una velocidad mucho más lenta. Otro ejemplo sería una fotografía de exposición múltiple en el que la persona puede percibir la estela del movimiento tanto de objetos como de personas. Por el momento no se conoce que anormalidad en el funcionamiento del organismo provoca este desorden. No obstante, los expertos apuntan hacia la idea de que puede ocasionarle un funcionamiento anormal en los mecanismos que nos permiten mantener la estabilidad visual y los movimientos oculares. Ahora hablaré sobre la acinetopsia macroscópica, también conocida como acinetopsia gruesa. Esta es de muy baja incidencia en la población. En contraposición a la anterior, en esta la persona es completamente incapaz de percibir el movimiento en su totalidad. Esto significa que la persona solamente puede ver un mundo estático en el que durante un instante el objeto o la persona se encuentra en un lugar y al momento en otro diferente. Las pocas personas que la sufren tienden a padecer numerosos problemas para realizar sus tareas diarias con normalidad. Actividades diarias como mantener una conversación son altamente complicadas puesto que el paciente es incapaz de percibir los cambios en el movimiento de las expresiones faciales. Verter una toza de té o café es difícil porque el líquido parece estar congelado como un glaciar. Igualmente, rutinas diarias como cruzar la calle se convierten en algo muy peligroso ya que no es posible percibir el movimiento de los automóviles. Para poder compensar estas dificultades, las personas con acinetopsia entrenan su adición. De esta manera, mediante el sentido de la escucha, pueden calcular la distancia de los objetos que se encuentran en movimiento. El origen de la acinetopsia es debido a un funcionamiento anormal o interrupción de la actividad en el área de la corteza que se encuentra en la zona central del lóbulo temporal. Las alteraciones estructurales en esta zona del cerebro pueden transformar los procesos de comprensión de la información sensorial. En el caso de este extraño desorden, los procesos que tratan la información visual son los que se encuentran comprometidos. Hay varios motivos por los que esta región puede verse afectada. Una de las causas de este desorden puede ser una lesión provocada en la zona posterior de la corteza temporal media o visual. Aunque es realmente complicado puesto que una lesión de este tipo es capaz de generar mucho más déficits sensoriales. La administración de dosis muy altas de algunos antidepresivos pueden ocasionar este problema. No obstante, este tiende a desaparecer cuando se elimina el tratamiento o se reajusta la dosis. Un consumo habitual o recurrente de ciertas sustancias alucinógenas puede ocasionar alteraciones sensoriales, incluyendo la acinetopsia fina. El aura es un fenómeno visual que acompaña los dolores de cabeza, propios de las migrañas. Esta tiende a aparecer momentos antes del dolor y se manifiesta mediante síntomas visuales como manchas, destellos o acinetopsia fina. Son episodios transitorios y de duración variable que suelen durar entre 4 y 60 minutos. Aunque no aparecen de manera muy frecuente, la acinetopsia presente en diferentes grados puede acompañar las alteraciones de memoria de los pacientes con Alzheimer. La acinetopsia fina se puede inducir de forma selectiva y temporalmente mediante estimulación magnética transcranial del área V5 de la corteza visual en sujetos sanos. Se realiza en una superficie de un centímetro cuadrado de la cabeza. No obstante, la cirugía cerebral, aunque sea arriesgada, es una opción para intentar eliminar la acinetopsia en aquellos casos en los que subyace una agresión cerebral. Por el momento no existen unas pautas preestablecidas para el tratamiento de la acinetopsia. En los casos en los que esté provocada por la administración de psicofármacos, la interrupción de su consumo debería eliminar los síntomas de este desorden. Para finalizar, os voy a mostrar cómo serían las conductas de una persona con acinetopsia. Sandra, ¿puedes darme un poco de agua, por favor? En la acinetopsia gruesa, como ya he dicho previamente, la persona es incapaz de percibir el movimiento en su totalidad. Es por ello que percibe el líquido congelado como si fuese un glaciar y por eso no sabe cuándo parar de echar. ¡Sandra, para, para! En la acinetopsia final, la persona percibe el movimiento como si fuesen fotogramas a cámara lenta. Es por ello por lo que se asusta, ya que no había logrado percibir ante su presencia al verlo de esta manera. Espero que os haya gustado, muchas gracias.